mira mira, si ves que tiene una, una, mira, tiene una, tiene una, tiene una bolita encima ahí, mira, 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 tiene una bolita ahí, si ves, mira y eso nunca está ahí, hay, hay más, mira, mira y se está yendo, se está yendo mi amor, se está yendo, ya se fue, mira, ya se fue